Estamos acá en el canal agradeciéndoles a ustedes la difusión para comentarle a la población que estamos distribuyendo en agro-veterinarias. Tenemos una lista de 18 en total aquí en la ciudad para recibir medicamentos vencidos de pequeños animales. Queremos aclarar eso, digo, para que no se genere alguna confusión, que es de pequeños animales. Digo, ponele que tenés en tu casa, le diste algún inyectable a tu mascota, te sobró algo en el frasquito, tenés alguna píldora que le diste y te sobró en el blister. Ese tipo de medicamentos se está recibiendo hoy en 18 agro-veterinarias de Tacuarembó, en las cuales estamos distribuyendo poco a poco para que llegue a ese número 18 que fueron las que solicitaron que les entregáramos esas buzoneras. Bien, Carla, seguramente muy importante estas buzoneras por diferentes motivos. Sí, por supuesto que sí. Justamente hoy, hablando del tema de todos los residuos que el Intendente estaba comentando, el tema de generar el menor impacto en el ambiente, es que Agüita y Alianza Francesa, quiero aclararlo también, que junto a Alianza estamos distribuyendo estas buzoneras con la empresa Plesem, que es la que se encarga de recibir eso y hace de posición final correcta. También, que ya el año pasado estuvimos haciéndolo en las farmacias, para medicamentos de humanos, que hoy día tenemos casi el 100% de las farmacias en Tacuarembó, que también tienen este tipo de buzoneras. Y bueno, en esta oportunidad, avisarle a la población, al televidente, que en esas agro-veterinarias de la lista, que ni bien entreguemos todas las buzoneras, les voy a hacer llegar a ustedes, para participar en las redes, cuáles son, y ahí poder ir a depositar esos medicamentos que ya no nos sirven para nuestras mascotas. Bien, la buzonera, obviamente, está señalizada con algún logo de Agüita. Sí, exactamente. Tiene los tres logos, de la Alianza Francesa, de Agüita y de Plesem, que es la empresa que recibe estos medicamentos de pequeños animales para una deposición final y correcta. ¿Alguna novedad más, Carla, que quieras decir? Mirá, por el momento con Agüita estamos con algunos proyectos que se han ido extendiendo un poco en el tiempo. Somos pocos, poco o poco somos en Agüita, y nos cuesta a veces nuestra vida diaria continuar y hacer más cosas que a veces queremos. Pero por eso siempre estamos invitando a la población que se sumen, que nos busquen, que se sumen, para así poder generar mayores actividades y favorecer a Tacuarembó en sí y, por qué no, al mundo.